Música Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Hemos visto a mucha gente haciendo actividades de recolección de fondos para ayudar a la gente de San Cristóbal. Hemos visto anuncios de que le van a dar 50 mil pesos por un lado, 20 mil por cuatro meses. Entonces, eso en definitiva, cuatro meses pasan ahorita y usted sabe que eso no le va a alcanzar. Ahora, mucha de esa gente está en la seguridad social, algunos estaban en el régimen contributivo y estaban en sus trabajos a la hora de ocurrir este incidente. Si usted era mensajero de una entidad, por ejemplo, y estaba en el banco haciendo una gestión y falleció, si usted trabajaba en el banco, como la chica que trabajaba en el banco de reservas y falleció, si usted trabajaba en la casa donde hacía la colisionería, si usted estaba en la seguridad social, en el régimen contributivo y falleció, si usted es uno de las 59 personas que resultaron heridas y además es un empleado, es un trabajador y resultó herido, nosotros queremos que ustedes tengan información clara de los derechos que les tocan. Por eso hemos contactado ahora por teléfono a un abogado, Fran Aristi, a quien damos los buenos días, Fran, muy buenos días. Sí, buenos días, Erick. Estoy bien a servirte. Muchísimas gracias, Aristi. Estuvo trabajando durante muchos años en la seguridad social del país. Y ahora que surgió esto de San Cristóbal, la pregunta es clave. Y de hecho creo que tenemos esas imágenes que todavía siguen golpeando nuestras mentes y siguen afectando a los ciudadanos de este país. Aristi, ha sido una gran tragedia. ¿Cuáles son los derechos de aquellas personas, los parientes de los deudos, si murieron algunos que estuvieran trabajando, si otros que resultaron lesionados? ¿Qué es lo que dice la seguridad social que les toca? Correcto. Si todos los trabajadores que resultaron lesionados producto de la explosión de San Cristóbal pueden tener derecho a diferentes beneficios o prestaciones que establece el seguro de riesgos laborales de la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En primer lugar, pueden tener derecho a un subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. Es decir, si la lesión sufrida por el trabajador lo que produce es una incapacidad temporal, en ese caso el trabajador tiene derecho a un subsidio equivalente al 75% del salario por el límite de un año. Pero también los trabajadores, todos, tienen derecho a la cobertura de los servicios de salud que están cubiertos en un 100% por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, el IDOPRIB. En esta materia, en lo que respecta al seguro de riesgos laborales, no existe el copago. Es decir, todos los servicios de salud están cubiertos en un 100% por el IDOPRIB. También, si la lesión sufrida por el trabajador le produce una discapacidad permanente para el trabajo, el trabajador puede tener derecho ya sea a una indemnización o a una prisión por discapacidad permanente. Si la lesión sufrida por el trabajador le produce una discapacidad superior a un 5% e inferior a un 50%, tiene derecho a una indemnización, que es equivalente a 5 a 20 salarios, puede ser la indemnización. Ahora, si la discapacidad es igual o superior a un 50%, es decir, una discapacidad permanente igual o superior a un 50%, el trabajador tiene derecho a una prisión por discapacidad permanente. Si la discapacidad es entre un 50 y un 67%, el trabajador tiene derecho a una prisión equivalente al 50% de su salario. Es decir, el promedio de los salarios de los últimos seis meses. Es decir, si la discapacidad es entre un 50 y un 67%. Ahora, si la discapacidad es igual o superior a un 67%, el trabajador tiene derecho a una prisión equivalente al 70% de su salario. Si la discapacidad es total, es decir, que el trabajador necesita de la ayuda de otro ser humano. Que no puede caminar. Por ejemplo, que no pueda caminar, supongamos. Bueno, si no puede caminar, habría que valorar. He dicho que los trabajadores tienen que ir a la Comisión Médica Regional. Las Comisiones Médicas Regionales son las entidades que certifican el grado de discapacidad de los trabajadores. Habría que determinar si un trabajador pierde las dos piernas, si es una discapacidad total o es una discapacidad parcial. Eso lo determina la Comisión Médica Regionales, que son las que certifican el grado de discapacidad. Entonces, para comenzar, sí, para comenzar, un trabajador que resultó afectado trabajando, que debe estar en el régimen contributivo, ¿verdad? Porque el subsidiado no cubre esto. No, exacto. En el régimen contributivo. En el régimen contributivo y el empleador, la empresa, tiene que tenerlo registrado al trabajador en la seguridad social al momento de ocurrir el siniestro. Si la empresa no tiene al trabajador registrado en la seguridad social, el empleador es que tiene que pagar todos los daños y perjuicios ocasionados al trabajador. Atención a las familias, sí, atención a las familias. Si es empleado, era empleado de una empresa y no estaba asegurado, pues entonces le toca a la empresa pagar los daños. Pero si estaba asegurado, tienes oportunidad. Hábleme un poco rápidamente para sacarle tiempo al tiempo, Aristi, el tema de los gastos fúnebres. Ok. Pero para concluir, déjame decirte que también puede tener, si el trabajador fallece, como tú sabes, tiene derecho a una pensión de sobrevivencia. ¿Viudos? Los hijos menores de 21 años. Viudo, viuda y los hijos. La pensión de sobrevivencia es equivalente al 100% del salario. ¿Y por cuánto tiempo le dan esa pensión de sobrevivencia? La pensión de sobrevivencia para los hijos es hasta la edad de 21 años. Para la esposa es vitalicia. ¿Y para el esposo? Es vitalicia. Atención, esposo o esposa, el que esté casado, que esa persona estuviera en su trabajo haciendo una gestión por trabajo cuando ocurre esta explosión y muere, le toca pensión vitalicia y ¿dónde tiene que reclamarla? En el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Arriesgos Laborales. Eso ha sido april, que tiene sus oficinas abiertas de forma permanente en San Cristóbal. Atención, la gente... Esto vale para todos los trabajadores de todos los ámbitos. Estamos en San Cristóbal porque ha ocurrido la tragedia en San Cristóbal, pero bueno que la gente lo sepa. ¿Qué otras cosas tienen? Exacto. Bueno, ustedes saben, tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. El cónyuge y los hijos. Pero déjame aclarar, pedí, que lamentablemente la ley establece que para el cónyuge tener derecho a la pensión de sobrevivencia, tiene que tener 45 años. Ah, sí. O sea, si es más joven no le toca. Si tiene menos de 45 años, la ley lo que establece es el derecho a dos años de pensión en un solo pago. Ah, dos años de pensión en un solo pago. O sea, pero son dos años completos. Si hay hijos, si hay hijos, o voy a aclarar algo, si hay hijos, entonces la pensión de sobrevivencia se le entrega en su totalidad a los hijos. ¿Y se dividen partes iguales o se ponen de acuerdo? Correctamente, se dividen partes iguales. ¿Y al esposo o a la esposa no le toca? Si hay hijos no le toca al esposo nada, o a la esposa. Bueno, si la esposa tiene más de 45 años, el 50% del monto de la pensión le corresponde a la esposa, o compañera de vida, o compañero de vida. Si no está casada... El 50% le corresponde a los hijos en partes iguales. Si no está casada o está casado, ¿puede tocarle como quiera? ¿Tiene que demostrar la relación nomás? Exactamente. Si convivían juntos y tenían más de tres años, la ley establece tres años de convivencia, o tener hijos. Si tienen hijos, no tienen que haber tenido tres años de convivencia. Si no tienen hijos, tienen que demostrar una convivencia de tres años para el costo que tenga el derecho a la pensión de sobrevivencia. Nos quedan los gastos fúnebres. Los gastos fúnebres, exactamente. Eso es muy importante. Si un trabajador falleció con motivo de esa explosión de San Cristóbal, la familia del trabajador tiene el derecho a cinco salarios por concepto de gastos fúnebres. ¿Los salarios de los que él ganaba? Exactamente. Si él ganaba 20 mil pesos, cinco por 20. Correctamente, 100 mil pesos por concepto de derecho de gastos fúnebres. Pero es el salario que estaba cotizando. Porque vamos a suponer que hay algunos empleadores que para evadir una erupción, para evadir el pago de la cotización de la Seguridad Social o pagar menos. Lo registra con menos. Al trabajador con un salario por debajo del salario que le venga el trabajador. En ese caso, ese empleador le está causando un perjuicio a ese trabajador. Porque la función que le van a otorgar al trabajador y también el derecho a los cinco salarios por concepto de gastos fúnebres es de acuerdo con el salario que estaba cotizando el trabajador para la Seguridad Social. Perfecto. Entonces, ya lo saben. Ya tenemos que terminar, pero decir, Aristi, que si es un trabajador, aunque haya muerto o haya sido herido en la zona, tienen que demostrar que estaba en una función propia de su trabajo, ¿verdad? Correctamente. O sea, son la gente que estaba en la colchonería, que estaba despachando, estaba vendiendo, estaba trabajando. Yo sé que hay muchos trabajadores. Son la gente que estaban haciendo una gestión en el banco porque trabajan para una empresa y estaban buscando un dinero, sacando un dinero, haciendo una transferencia. Son la gente que estaba en la función propia de su trabajo, que tiene derecho a todo esto. Es muy triste pensar en eso, pero es importante porque la Seguridad Social es bueno que vayamos conociendo esas partes y que ese dinero no se pierda, como se pierda muchísimo dinero aquí. Que la gente lo deja y no reclama porque no sabe. Aristi, otro día conversamos un poquito más porque ha terminado el tiempo. A tu orden, siempre, Dí. Gracias, Aristi, que es abogado especializado en estos temas. Muy importante que ustedes sepan. Yo le he hablado desde el principio porque ahí, en ese ámbito, había mucha gente trabajando. Si usted vive en San Cristóbal, tiene parientes en San Cristóbal o demás, sepan. Y doprile su clave. Tienen que pasar por los departamentos de recursos humanos de sus empresas. Si la empresa desapareció con la explosión, vayan directo a Edopril, vayan a la DIDA, auxiliense. No hagan gastos grandes fuera. Esa es una ley muy clarita. La DIDA también le puede informar. Espero que este mensaje haya sido de utilidad y todo lo que hemos dado. Seguimos pendientes de la tormenta Franklin, que está como tormenta, se supone, va a fortalecerse antes de entrar a tierra dominicana. Mañana, este programa va, es con Dios delante y con ustedes, probablemente debajo de lluvia, porque ya a esa hora comienzan a sentirse los vestigios del agua, que se incrementarán conforme pasen las horas. Les deseo que la pasen lo mejor posible, que su vida anime a los demás a vivir mejor. Y mañana es otra cita, aquí a las 11 de la mañana. Gracias a todos, incluyendo a los que nos ven diferido en cualquier momento del día y lugar. Hasta mañana.